Hola amigos, les habla Karina González, aquí está conmigo Mateo Geiros, para comunicarles que el programa satélite se va a transmitir a partir de hoy a la 1 y 30 y terminará a las 3 de la tarde. Seguiremos transmitiendo por radio, por el sistema cardenal de 1 y 30 a 2 y 30 y como siempre lo hemos hecho, media hora más vía digital. Mateo, ¿por dónde nos pueden ver en la parte digital? Bueno, por YouTube estamos con el programa satélite, en Facebook estamos con Abel González Satélite, también nos puedes escuchar desde la aplicación de radio digital que es TuneIn, donde estamos como Radio Caribe Sano, también como siempre el programa va a seguir saliendo como podcast en la aplicación de música Spotify, música y podcast, y ahí también estamos con un programa satélite. Y les recuerdo que en la radio tradicional estamos en el sistema cardenal 10 y 10. La razón por la que tomamos esta decisión es para cortar un poco el tiempo del grupo de satélite y evitar cualquier contagio. Así que, como todos, también satélites se están preparando, pero no queremos dejar de entretenerlos, no queremos dejar de informarles, así que estamos haciendo todo lo posible para que nuestro programa no sea interrumpido. Muchísimas gracias y recuerden, nos vemos a la 1 y 30 pm.